La directora general de proyectos y servicios urbanos, Clara Carbonell, ha visitado las obras de mejora de las calles Meravelles, Marial y Parpayó, que comenzaron en junio y cuya previsión de finalización es de antes del periodo de lluvias. Las obras afectan al margen derecho del barran de Beniopo, San Nicolau, y el ámbito de actuación abarca una superficie de 3.700 metros cuadrados correspondientes a las calles Parpayó, Marial y Meravelles. El coste de esta actuación, dentro del Plan Confianza, es de unos 400.000 euros. Nos venía a hacer la visita a la obra de la calle, es una obra, como bien has dicho, del Plan Confianza, con un presupuesto de adjudicación de unos 436.000 euros y las obras de momento van bien, van bien con el plazo de ejecución y seguramente tendremos finalizada la obra a final de septiembre y como habían algunas cosas que estaban fuera de proyecto pero que se han tenido que arreglar, tipo la calle Falconera, que tenían problemas de inundación, entonces hemos adecuado la red de plurales, entonces seguramente final, final, final de obra será en octubre. Es que estas calles, el problema que tenían, que no tenían instalaciones, ni red de aguas pluviales, ni red de aguas residuales, entonces ha sido todo renovado, bueno, todo nuevo y hemos aprovechado también para poder hacer canalizaciones para que cuando llueva no hayan inundaciones y vaya el agua al barranco.